Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión, el cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol, andar y tomar, el fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo, el pésped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones, el público está eutórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral, no hay acontecimiento mejor para que el fútbol. Para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa, menudo estadio, sin duda imprime mucho carácter a los partidos que acoge, el Augsburgo se ha decidido por jugar con tres arriba y mi pregunta Manili es la siguiente, ¿cómo llamarías tú a esto? Bueno, una cosa es clave, los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales, esta alineación es además muy flexible, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1 dependiendo de si el equipo tiene o la pelota y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda, una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. Comienza el encuentro, realiza una incursión por la derecha. ¡Balón! 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 Goyal, Yagos. Interesante balón. Recibe el balón en una buena posición. Busca el disparo. ¡Gol ha entrado! ¡Siempre fue el más listo de la clase! Vaya ruta, grosero ¿eh? Ahora eso sí, hay que estar ahí muy atentos para llegar a esa pelota. ¡Feliz! 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 El Augsburgo que ya ha conseguido meter el balón en la portería rival y esto no ha hecho más que empezar. Después de los primeros tomas y Dakar me imaginaba que pasaría esto de la verdad. ¡Gal y Luri! ¡Se les había cortado la respiración! ¡Feliz! 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 ¡Fel La costa. ¡Cort! Por si no se acordaban, sigue siendo un gol lo que separa a los dos equipos. El luminoso marca 1-0. Barreiro. Parece que sale de esa. Esa entrada le ha costado la falta. ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Consigue salir! ¡Ese se va largo! ¡Llamo! ¡Menuda birria de pase! ¡Se hace con ella! Bueno, le han puesto todo el empeño, pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí. ¡Cort! ¡Alta! La acción ha sido clara. ¡Gracias! 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 a los dos equipos, aunque uno de los dos con más abierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Bueno, su actuación habrá gustado a sus hinchas y los jugadores estarán contentos con el resultado, pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. 1-0, un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Empieza la segunda parte. El Augsburgo se enfrenta a un gran dilema. O buscan el segundo en los primeros minutos de la segunda parte o a jugar a desquizar al rival, que también puede funcionar. Yo he visto muchos partidos y el último enfoque es el más peligroso. ¡Fernández! Pues se la ha quitado. Así se juega. La manda arriba. Esto huele a contraataque. Parece que sale de esa. Retrasa el balón para volver a empezar. No ha sido lo bastante decisivo, y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Buenas salida! ¡Vaya, qué pedazo de toque! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡Pega fuerte hacia adelante! ¡Le tocan! ¡Y consigue sacar un libre directo! El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. ¡La bombea fuera de peligro! ¡Fernández! ¡Barreiro! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa! ¡Un golpe al balón! ¡El árbitro pita! ¡Y señala falta! Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín. Intenta despejar la pelota. El Mainz lo ha hecho muy bien. No le queda otra que apretar. Esto podría ser muy interesante. Balón largo del portero. El Mainz se abre camino con muy buenos pases. Cor. Barreiro. Se etafa entre la defensa. Ha cometido una falta muy clara. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Para no desayunar a Baby. Atención, que es una buena ocasión. Fernández. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Un buen pase y podría colarse. Consigue conectar el... ¡Oportunidad! ¡Gol! ¡Gol! Balón adentro. Ese tanto subirá el marcador. Tienen ya un colchón de dos gores de diferencia. Y encima, encima, la transición opresiva después de recuperar la pelota ha sido bien limpia. Si eres emperador y quieres explicar cómo se hace un contraataque, pones esta jugada en vista. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Se colocan dos arriba. La pelota encuentra bien a su destinatario. Una intervención providencial. Debía ser perfecta. Y lo ha sido. Desde ahí pueden llegar arriba. Balón templado. La ha dirigido de maravilla. La bombea fuera de peligro. Hay cambio por parte de los dos equipos. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina. Así que cambio, lógico. Onisibo. Intenta colarla. Pues no va a poder irse de su par. Será saque de banda. Balón en largo. Balón en largo. Recibe el balón en una buena posición. Ha cortado el envío. La manda bien lejos para alejar el peligro. Se acabó. Fin del partido. Han conseguido la victoria porque han sido mejores. Un excelente partido. Perfectamente ejecutado. Pues se acabó. ¿Qué destacarías de este encuentro, Julio? En ocasiones es que es difícil sacar provecho de una confrontación directa y hay que tratar de buscar la forma de hacer daño con balones colgados. Tras abrir el campo, todo depende de que tu rematador tenga el día inspirado y consiga alojar el balón en las mallas. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Bueno, mil gracias, Carlos. Buenas noches.